Y donde esta la gente mas alegre de la noche Donde esta la gente mas alegre de la noche Arriba, arriba esa mano, una bulla, una bulla Amigos sigue la musica Con cariño Perú Y el norte Cevichería del Estadio Tumpe Con Chito Coveñas Otra que segure el almuerzo mañana Somos música y querramos Mañana el estadio no abre Eres el encanto de mi vida Sin tu amor me siento por él Los días, las noches son testigos Del inmenso amor que siento por ti Amor, amor Ven que si tu amor me desespero Eres la razón de mi existir Los latidos de mi corazón Se están apagando lentamente Necesito el aliento de tu amor Los latidos de mi corazón Se están apagando lentamente Necesito el aliento de tu amor Este es mi aliento Eres el encanto de mi vida Eres el encanto de mi vida Sin tu amor me siento morir Los días, las noches son testigos Del inmenso amor que siento por ti Amor, amor Ven que si tu amor me desespero Eres la razón de mi existir Los latidos de mi vida Los latidos de mi corazón Se están apagando lentamente Necesito el aliento de tu amor Los latidos de mi corazón Se están apagando lentamente Necesito el aliento de tu amor Los latidos de mi corazón Somos música Se están apagando lentamente Necesito el aliento de tu amor Los latidos de mi corazón Se están apagando lentamente Necesito el aliento de tu amor Para Estudio Digital en Fiura Informaciones Ensi Vladimir y Héctor Pacífico ¡Feliz cumpleaños Exxon Barrales!